Descojada florecita Tu inocencia es blanca nube Y al cielo irá La enramada de la vida Puse espinas al camino Más pasará Quien te juzga no ha vivido Lo que tuviste para ser al fin una mujer Oh Natacha, oh Natacha Pasarán los malos días Para dar paso a los nuevos Y sonreirá La enramada de la vida Puse espinas al camino Más pasará Quien te juzga no ha vivido Lo que tuviste para ser al fin una mujer Oh Natacha, oh Natacha La enramada de la vida La enramada de la vida La enramada de la vida La enramada de la vida